¿Qué tal amigos de CNR Noticias? Transmitimos desde el estudio central de SaberSinFin.com para todos ustedes las noticias más relevantes de este estado de la república Puebla de Los Ángeles, su servidor Cristian Descamilla y transmitimos estas noticias gracias a Contrastes Puebla, Pulso Regional y Puebla Roja Narcomenodistas iban a ejecutar almuletas en la balacera del centro histórico un muerto, cuatro detenidos, siete armas y tres vehículos asegurados ha sido el saldo que se dejó tras una tremenda balacera en una de las calles más transitadas del centro histórico de Puebla El enfrentamiento a balazos entre dos grupos antagónicos de probables narcovendedores no ocurrió por la noche o madrugada, sino la hora pico a las 12 horas de este lunes lo cual causó conmoción entre tranoscentes, automovilistas y comerciantes de la zona Los hechos ocurrieron en la 12 Poniente entre la 5 de Mayo y la 3 Norte concretamente en la vecindad donde hay un negocio de chatarra es decir, en el número 110 Fue precisamente al filo de las 12 horas cuando se desató la balacera Las versiones de los vecinos indicaron que a este lugar acudieron sujetos sicarios armados a bordo de vehículos y de inmediato abrieron fuego contra algunas personas que se presume eran sus objetivos En ese momento comenzó un intercambio de disparos que hizo que los peatones que comenzaban a pasar por el lugar huyeran y que los comerciantes se escondieran Según indicaron algunos de los tetigos y comerciantes del lugar fueron más de 30 disparos los que alcanzaron a percibir Se percataron que los participantes en estos hechos se disparaban con pistolas pero de pronto uno de los hombres que estaba a mitad de la calle sacó un arma larga y automática y con ella empezó a disparar en ráfaga Los hombres que participaron en el enfrentamiento a balazos escaparon algunos de ellos a pie y otros en vehículos La policía estaba muy cerca del lugar y por ello de inmediato se implementó un operativo por parte de uniformados del sector 5 y del sector 4 de la policía municipal quienes lograron capturar a 6 de los delincuentes que participaron en el enfrentamiento entre ellos un menor de edad Algunos de los detenidos cuentan con antecedentes penales por el delito de robo y homicidio En el sitio quedó lesionado Lucio Palma Santos de 40 años de edad Fue atendido por paramédicos de protección civil municipal Cruz Roja y Suma llevado muy grave al hospital de traumatología y ortopedia del sector salud pero en el trayecto pereció El hombre vivía en la 110 de la 12 Poniente lugar en donde ocurrió el enfrentamiento Según fuentes extraoficiales al oxiso le apodaban el Luqui y se desempeñaba como viene viene aunque fuentes muy cercanas al lugar indicaron que la policía lo vincula con la beta de narcóticos en el centro de esta ciudad capital de acuerdo con las mismas fuertes los sicarios iban por otro hombre apodado El Moletas En el exterior del número 110 de la 12 Poniente las autoridades embalaron más de 15 casquillos percutidos de diversos calibres también arribó un equipo de peritos de la Fiscalía General del Estado para hacer la recolección de indicios En otro orden de ideas así acosan y amenazan empleados del Ayuntamiento de Puebla a bolero discapacitado Cinco trabajadores del Ayuntamiento de Puebla acosaron y amenazaron a un bolero que realizaba su trabajo frente a una cafetería de los portales de la capital poblana Una grabación compartida en Contrastes de Puebla revela que el personal exige al joven que además es discapacitado el permiso expedido por el gobierno municipal cuando saben que cuenta con la licencia correspondiente Al final, con una palmada terminan amenazándolo para que pase a la oficina El video fue compartido con el siguiente mensaje Ayúdenme a difundir Estoy tomando mi cafecito muy contenta en el centro y llegan una bola de tipejos del Ayuntamiento a acosar al bolero que además es discapacitado ciego en su ojo derecho supuestamente revisando la licencia La verdad le sacan dinero todos los días ese grupo de holgazanes cobrando un salario de nuestros impuestos para ir todos en bola a revisar que un hombre pobre que además es bolero tenga su licencia Pero además nótese a zapatitos rojos advirtiendo de antemano que el joven tiene permiso y que me lo muestre Entonces, ¿para qué se lo piden si saben que lo tienen? La realidad es que les cobran por día una cuota ¿Cuánto se roban de esta gente diaria? Nótese Al final la palmadita en el hombro diciéndole al joven que después pase a la oficina los tienen extorsionados En honor de las ideas mucho más atractivo Facultad de Ingeniería BOAP certificada a nivel internacional Es muy satisfecho para los universitarios saber que egresan de una unidad académica referente en calidad expresó así el rector Alfonso Esparza Ortiz al celebrar la acreditación internacional de la licenciatura en Ingeniería Industrial de la UAP así como las reacreditaciones nacionales de las ingenierías topográfica jondonésica mecánica y eléctrica civil durante el segundo informe de labores de Fernando Lascano Hernández director de la Facultad de Ingeniería Estos reconocimientos por parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería AC son el reflejo del trabajo de estudiantes profesores y personal administrativo que representan una actividad continua y adicional a sus cargos tradicionales manifestó así el rector de la UAP tras recibir las constancias de manos de la directora general de sus organismos damas y caballeros estas fueron las noticias soy su servidor Cristian Escamilla y le agradezco el favor de su atención nos vemos en la próxima emisión y le agradezco